Me prendo un gallito Pa' el estrés sacar si hay dinero en las cuentas Las morras llegan solitas Les encanta mi vida Cuidándome de la envidia por acá Y cuidado porque un día vienes y otro vas Cuidado que los ando guachando Se quedaron viendo los que no creyeron Paso a pasito las malas se fueron Aquí no hay envidia Yo sigo en mi vida Todo lo que tengo un día lo soñé Ganando dinero así es como es Mi vida Logré lo que quería Salí cabrón con los gustos del viejo Andé entre el refuego y de nada me quejo Ya lo sabía Fácil no sería Yo soy distinto a otro tipo de gente No soy culo ni tampoco corriente Quiero atorarle le damos de frente Pa' mover calé tenemos la mente Y va mi gente por enfrente El cuernito a un lado nunca me ha dejado Tengo el respaldo de buenos hermanos Y si se ocupan por ello brincamos Música 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 Música